Oscar García Maza, un placer tenerlo nuevamente en Proyecciones. ¿Cómo anda? Muy bien, Jorge. Trabajando bien fuerte con la Valle hoy. ¿Arrancó la moto hoy? No, 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 la tenemos parada por un tiempo. ¿No arrancó la moto? ¿Qué pasó? No, no, la estamos ajustando, la vamos a tener unas semanas parada. Y después vamos a seguir, porque tenemos mucho que recorrer y muy rápido, así que la estamos preparando para eso. Ya sabés que se viene una etapa de nuestra columna de historia bastante ajetreada, que comienza inclusive ahora, con la Valle, que vamos a hacer una mirada. Me lo trae invitado a Juan Lavalle. A Juan Galo de la Valle. Juan Galo de la Valle. Que después, bueno, él se llama a sí mismo Juan Lavalle de GSD, para quizás, una de las hipótesis es para dejar de parecerse tanto su nombre a sus ancestros españoles, que ese apellido iba a mal traer. Pero bueno, ¿cuál es la historia de este hombre que vamos a tratar de...? Dígame una cosa, Wikipedia me dice que es una figura destacada de la guerra de la independencia argentina y sudamericana, y líder militar y político durante las guerras civiles de este país. ¿Es así? Y Wikipedia dice bien. Dice bien. Todo eso que dicen cuatro líneas es verdad, y lo vamos a hablar ahora. Él fue, básicamente, si vos me preguntás, por ejemplo, San Martín fue solo, entre comillas, un sable libertador, nada más. Un sable sin ideas, un mecanismo de acción, no. San Martín era un intelectual. Si me preguntás lo mismo de la Valle, yo haría mal en decir que no era un intelectual y que no era una persona de ideas, porque sí lo era. Pero era netamente un militar. Su vida no tuvo tantos matices. Un par de años como gobernador, metido en la política, sí, pero básicamente un militar, un militar de caballería. Él nace en 1797, comenzando un poco con su biografía. A los 15 años ingresa en el regimiento de Granaderos a caballo, que es el que crea San Martín después de 1810, después del inicio de la Revolución de Mayo. Es el que crea para el cruce de los Andes. Claro. En 1815, dos años después, cuando tiene 18, la Valle, ya pelea al mando, mirá que paradoja de la vida, pelea al mando de Dorrego. Porque después vamos a ver, o si querés... Ah, mirá vos. Fíjate, ¿no? Obviamente estamos hablando de Dorrego, una figura también emblemática de las guerras civiles, y también un hombre que peleó en los ejércitos de la patria en contra de los realistas, con un gran suceso, que tenía 10 años más que él, y por eso es su jefe. En este momento. Cuando pelean junto con él, pierden una batalla en Guayabos, esto es la lucha contra Artigas. En el 16, 1816, el año de la independencia, ya va la Valle al ejército de los Andes. En el 17, en ese mismo año, o sea, un año después, el 4 de febrero, 20 añitos, con 25 granaderos, bate a 100. Y esto es una característica, va a ser que lo vamos a ver en varios, porque vamos a comentar algo de su campaña militar, porque básicamente era eso, además del político. Pero importa mucho lo que tiene que ver con la milicia en él, porque es también lo que lo obliga a veces, en alguna circunstancia trágica de su vida quizás, a tomar una mala decisión. Es la muerte de Dorrego, el asesinato para unos, el fusilamiento. Bueno, 25 contra 100, ¿cómo lo hace? Con una carga feroz, furibunda, que él encabezaba, al frente de su gente, en frente de los fusiles y los cañones, siempre lo hizo, y en general con éxito. Este en el cruce de los Andes. Esto, claro, ya está el combatiendo pocos días antes de Chacabuco, 7 días antes de Chacabuco. Pelea en Chacabuco, San Martín, que no era dadivoso, le concedió el grado de capitán, que era mucho en esa época para él. Lo manda con ojins al sur, va con ojins al sur, la campaña de puertos intermedios, todo esto, con 80 granaderos carga en Talcahuano contra un grupo mucho mayor, allí pierde, pero es reconocida su fiereza en Talcahuano, en Chile, peleó en Cancha Rayada y en Maipú, andá sumando batallas, ¿no? Sí, sí. En 1820 ya tenía 23 añitos, diríamos hoy, 23 añitos, un nene, y lo embarcan a Perú, la campaña libertadora, al Perú. Pelea en cuatro batallas en las que se triunfa, y en todas con un desempeño exitoso. Nazca, Cangallo, Enjauja, que decididamente es un héroe, y en Pasco. En el 22 seguimos... En Pasco dicen que tiene una destacada actuación. Destacada actuación, sí. A los 25 años, en el 22, va a la campaña del Ecuador, está ya con Bolívar, tiene algún desentendimiento con él, pero en la batalla de Riobamba, cargó 96 hombres, esta es como si fuese el paso de las termópilas, 96 hombres contra 420 y los derrota, por esa gallardía, pero esa fuerza en el ataque, esa ferocidad que tenía para combatir, además de la actitud técnica. Le podemos decir pedestremente de otro modo, pero era él el que iba adelante, sus tropas llevándolos, arrengándolos con una energía poco común. Bueno, ahí a los 23 años es coronel, en el 25 ya vuelve a la provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Queda a cargo de los coraceros, que era un grupo de militares, una fuerza militar, que había sido destinada al salado, a la frontera contra el indio, ya que no sabés a quién conoce ahí. A Juan Manuel de Rosas. Estaban los dos en el mismo rol en ese momento. Aunque, por supuesto, con objetivos muy diferentes. Dispares, ¿no? Dispares, porque claro, Lavalle era unitario. Su padre, que además del apellido que le da, era Cortés, de segundo apellido, descendiente de Lenar Contés, el conquistador de México, era amigo de Rivadavia. Amigo tuyo también. Amigo mío, por ende, claro, se entiende. Íntima, mía, usted sabe, este amor imposible, mía. Esa generidad que tiene. Sí, tengo que abrir el cláuset y decir la verdad. No, era amigo de esta persona, de Rivadavia, el padre. Y de allí hay todo un film de él, todo un grupo de relación, que creo que es lo que ideológicamente lo va aproximando a él, al partido unitario, del que jamás se parte. Es absolutamente coherente, sin especulaciones. Como era un patriota en las guerras de la independencia, no cabe ninguna duda, también fue un unitario sin vueltas, sin especulaciones. Y así le fue. En el 27, está en la batalla de Bacacay, a los 30 años, esto es la guerra con el Brasil, en Ituzaingó, 500 contra 1.500 hombres en Ituzaingó. Lleva 500 contra 1.500 hombres. Otra vez. Otra vez. Otra vez la ferocidad. Otra vez, sí. Por supuesto, aptitud técnica, sabía cómo hacerlo, un militar hecho derecho, formado por San Martín. Y era un tipo ofensivo, como Gareca, digamos. Ahí está. Ahí está. Lo atacaban con fusiles, y él como en San Lorenzo, hizo San Martín, fusiles, mientras cargaban, entonces él atacaba a Sable. Y era una característica, arrollando las fuerzas del general brasileño Abreu. ¿Tiene algo que ver con Abreu, el que pateaba los tiros libres en Uruguay? Me pones en un compromiso, porque no sabemos esa línea dinástica. Dale, dale. Bueno. Ahí venció en Camacuá, también en Yerbal. En el 27 fue herido de su rodilla en combate. Tenía 30 años. A los 31 años, él después va a dar una excusa, que acá era muy joven, pero él murió de 44. Y después de todo lo que te conté, tenía 31 años, pero se le había pasado combatiendo. Era todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Por supuesto, mantenía contactos permanentes, y está en la vida política, que es otra paralela a esta, a la militar en la que él participa. Y allí está, en 1828, a ver, ubicámonos en el tiempo, ya había pasado la constitución unitaria del 26, que lo instala Rivadavia como presidente, fracasa, bueno, se va Rivadavia, queda por elección de la legislatura, Dorrego, en el gobierno. Pero Dorrego no representaba los intereses que Lavalle. Había varios elementos de juicio para juzgar sobre Dorrego con más tiempo quizás, pero... Acá empieza a jugar la política. Ahí empieza a jugar la política. Lavalle lo derroca a Dorrego, y pocos días después, no contento con haberlo derrocado, y haberlo puesto en fuga, lo persigue. Yo estuve en Navarro, ¿sabes? Donde lo fusilan a él, en un monte que es uno de los que dicen donde él habría sido fusilado, es un campo común de la provincia, y esos montes achaparrados, intensos allí, en uno de esos habría muerto en pleno verano, habría sido una situación muy fea, realmente muy fea, muy en medio de la nada. Ahora, ¿él es electo gobernador en un acto bien o en un acto...? No, no, lo elige la legislatura, de la provincia. Lo elige la legislatura de la provincia. Sí, era legítimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo de Lavalle fue un golpe de estado. No es como esos gobernadores que entraron por la ventana. No, 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 lo habían elegido, y Lavalle da un golpe de estado, acicateado, por supuesto, por políticos de la época, ¿no? Claro. ¿Qué podemos decir de Lavalle después? Su vínculo con Francia, que en sus permanentes luchas después con Rosas, utiliza la flota francesa para movilizarse, que cuando le va mal, los franceses le ofrecen un grado y salvarlo, pero se niega y se queda. Matices. Uno quizás diría... Claro, él enfrenta a Rosas. Él enfrenta a Rosas, claro. y se ha aliado de los franceses en ese enfrentamiento. En ese contexto, se sube sus tropas a barcos extranjeros para pelear contra un nacional. Claro. Pero bueno. Y los franceses, bienvenido, le digo. Los franceses haciendo negocios. Claro, obvio. Pero le ofrecen esto y no lo acepta, ¿no? Tiene esa actitud. Bueno, va avanzando la historia, pegamos saltos enormes, hay muchísimas batallas en las que participa Lavalle en su lucha con Rosas y finalmente se va acercando el final, queda solo en Tucumán con Marco Avellaneda después de varias batallas. Dala de Famayá el 9 de octubre del 41, fallece él después de eso un par de días después en la ciudad de Jujuy. ¿Por qué? Porque se va a vivir, se va, se queda en una casa con 160 hombres que lo acompañaban nada más de 400 y pico que le habían quedado y ahí está la famosa historia que podemos contar o desayar un breve relato de su vínculo con Damacita Boedo. Ah, me interesa, me interesa. Vamos al resumen blue de la historia. El resumen blue de la historia, bueno, porque después nos quedó con el lado económico con Dorrego pero ahí ese es para hablarlo un rato largo. Damacita Boedo era una chica de 23 años cuando él la conoce en un poema que escribe Sábato le dice La Niña tiene 23 años aunque Belgrano había tenido una pareja de 15, él teniendo 48. Bueno, Lavalle la conoce en una situación desgraciada, trágica, porque él manda a fusilar a su hermano por espía de rosas. Allí la conoce a Damacita que le va a pedir por la vida de su hermano y él se la niega y lo fusila. Y años después cuando vuelve en retirada se va con ella de Salta y no sabemos bien cómo se va. no sabemos bien, no hay testimonios claros, no se sabe si se la lleva por la fuerza, si Damacita va porque quiere y después el resto son fantasías como que por ejemplo Damacita va para asesinarlo pero en el camino se enamora de él y luego finalmente decide matarlo esa noche en la casa donde estaban refugiados nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que él termina sus días en una casa de allí de Jujuy donde estaban refugiados con Damacita hay un ataque de tiradores de federales y uno de los impactos de bala de los federales o de Damacita o de quien sea acaba con él. Yo dudo que los leales a Lavalle hubiesen dejado con vida a Damacita si hubiese sido ella o si hubiesen supuesto que era ella un solo disparo. La historia indica o dice que entró por la entrada de la cerradura de la puerta un tiro de uno de los tiradores que venían a prenderlo o a matarlo a Lavalle. Tengo pero no sabes cuántas cosas para contarles. Contame de la parte ¿es cierto que la ejecución de Dorrego pesaría sobre la conciencia de Lavalle todo el resto de su vida? Sí, hay cuatro testimonios que yo recuerdo. Eso es un tema... Siempre me dijeron que no hay que decir cuatro si no te acuerdas de los cuatro. Por ejemplo, me acuerdo del de Iriarte y lo entrevista él. Es una persona de que hablamos mucho porque Iriarte además de militar un gran intelectual es un mazón muy vinculado escribió unas memorias de dos tomos muy interesantes en las que habla de todos los personajes de la época y de Lavalle cuenta que él argulle como excusa a su edad que él creía como lo escribió inclusive el día que en el parte de la ejecución que era un servicio público que le estaba haciendo y que él lo quería a Lavalle en términos de hoy que le caía bien. ya más adelante habla con Félix Frías y Félix Frías ya el tono en que Félix Frías transmite las palabras de Lavalle era como un hombre desesperado porque entendieran y le dice yo lo quería yo lo quería Lavalle lo tuve que hacer ¿no? lo que es más frío y más desagradable es leer a las personas que lo incitan a tomar esta decisión de ejecutar a un gobernador electo derrocado y que son por supuesto del partido unitario y que creo que operan sobre él ahí es donde creo que determinaron claramente que era más un militar que un político que era un hombre de una personalidad arrolladora poco reflexivo ¿no? en algunas cuestiones y lo incitan y lo inducen a hacer esto luego lo abandonan por supuesto dejando de gobernador y interino y al poco tiempo lo abandonan nadie de ellos saldrá a defenderlo lo que estaba en juego era la política era dejar de lado a Dorrego por motivos que si querés los podemos hablar en otro momento también tienen que ver con motivos económicos no quería pagar la deuda que había tomado Rivadavia por ejemplo los bancos ingleses el señor Dorrego entre otras cosas Dorrego dice que en la carta cuando termina dice nada queda en la república para un hombre de corazón claro si si no no él estaba la valla estaba completamente arrepentido sorprendido Dorrego no entendía porque en esas cruentas guerras había no digo ciertos códigos pero no había motivos él no sentía motivos porque para ser en ese momento ejecutado no había sido él el que había atacado al bando opositor generándole bajas o cosas por el estilo estaba gobernando la valla asume toda la responsabilidad del hecho la valla asume la responsabilidad sí toda la vida sí siempre siempre y cómo termina su vida la valla como te digo él termina su vida en esa casa lo matan a través de de la cerradura como quieras muere en esa casa con con damasita al lado sus 160 leales lo trasladan a Bolivia huyendo de las tropas federales su cuerpo se descompone hay un médico sueco creo danés no recuerdo en este momento que lo deja solo sus huesos para que y su cabeza y el corazón que lo lleva toda a damasita y lo entierran en Potosí en Bolivia durante bastante tiempo estuvo ahí en protección para que no fuese usurpado y puesto en una pica como había sido Marco Avellaneda desgollado puesto su cabeza en una pica el padre de Nicolás el futuro presidente y después lo trajeron los restos después van a Chile y finalmente terminan en Buenos Aires están en la recoleta a metros de donde está también el lugar donde reposar los restos de la valle de Dorrego de Dorrego todos juntos los dos juntos sí primero dependió de Dorrego después lo fusila Dorrego y después termina los restos cerca de Dorrego sí yo creo que ahí lo que tenemos que ver quizás estudiar con más detalle de tiempo si tuviéramos es el trasfondo ¿por qué? él es una mala ejecutora que finalmente se manifiesta involuntaria o equivocada él no lo quiso hacer los que sí sabían por qué lo hacían eran los que estaban detrás que era el Partido Unitario las mentes grises y se mete la política te dije se mete la política es así es así se mete la política lo obligan a hacerse cargo de la firma del tratado de paz con Brasil que era una guerra perdida en los papeles por Rivadavia y García hablamos acá con Grimaldi él se tiene que hacer cargo Grimaldi estaba metido en el tema con Grimaldi estuvimos hablando mucho sobre García ¿cómo les va? buen día ¿qué dice Grimaldi? ¿cómo anda? obviamente que la grieta viene desde el fondo de la historia ¿no? no pero 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 yo creo que hay que rescatar valores y los de Lavalle y los de Dorrego eran altos eran valores altos de amor por la patria pero además de 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 estar cada cual en un costado diferente y yo creo como vos que Lavalle sufrió toda su vida ese eso que yo no sé si fue impulsado o fue su propia impulsividad lo que lo llevó una combinación de ambas cosas pero fue acicateado incluso es que hay una carta muy interesante que le manda le escribe Lavalle a Brown Brown trata de disuadirlo del fusilamiento de Dorrego y él le explica con las mismas palabras que quienes lo incitaban a fusilarlo los mismos usan los mismos argumentos casi las mismas palabras justificando lo que iba a ser todo muy apurado todo muy acelerado lo fusila en una hora creo que tenía que ver también con su carácter todo esto lo induce a ese error lo que no tenemos que dejar de ver es que proceso estaba detrás de todo ello y si verdaderamente es una época de la historia argentina es apasionante sobre todo porque ahí se empezó a definir la nacionalidad y se empezó a definir un poco la característica de los argentinos y justamente este episodio es una bisagra de ellos y nosotros exacto bueno fíjate Dorrego era podemos tomarlo también desde ese punto de vista Dorrego fue educado en el San Carlos Colegio Nacional de Buenos Aires y Lavalle Lavalle poco menos que nada acá en Chile primeras letras Granadero toda la vida un sable eso era Lavalle claro un gran guerrero no no estoy descalificándolo por Dios además hay que leerlo y es un hombre brillante inteligente y entendida de política pero no era lo mismo no era lo mismo lo mismo que eran los mismos Rosas bueno tipo leal a San Martín toda la vida si por supuesto bueno Dorrego también un personaje para dedicarle obras es muy divertido no era acá con lo poco que decimos pero si un gobernador electo era un militar destacado fue un militar destacado Peleó también hizo toda la campaña con San Martín con Belgrano primero y con San Martín después y con los dos tuvo problemas porque era muy irreverente tipo de personalidad de gran personalidad bromista y como decían los militares lo enchufaban estaba preso todo el tiempo incluso lo más conocido lo que cuenta de arte es que es muy divertido por él lo último que contamos que llega a San Martín a hacerse cargo del ejército del norte entonces se transmiten las voces de mando el jefe saliente le explica le cuenta le narra teatraliza las voces de mando con las que conduce al ejército entonces estaba Belgrano y San Martín en un cuarto cerrado con un candelabro que viene a cuento hora de noche las velas el candelabro San Martín serio tieso militar profesional y Belgrano con una voz muy aguda que nunca sabíamos bien cómo fue algunas se crean terroríficas pero que era aguda y daba las voces de mando en el fondo estaba el oficial Dorrego y le hacía burlas se burlaba de la vocecita de Belgrano San Martín le dice en un momento silencio sigue sigue dando las voces de Belgrano vuelve Dorrego entonces toma el candelabro San Martín en un cagado lo golpea se vuelve a todo y dice muerte al que sea irreverente con el general y lo manda al Chaco a buscar leña durante un mes al medio del Chaco a buscar leña para el ejército a Dorrego que era una de sus grandes espadas también pero un personaje la formación de San Martín era de milico de verdad claro Belgrano era abogado bueno personalidades a nuestra historia